Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Este día 16 de abril, les comparto el devocional titulado Evitad una preocupación inútil. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6.25 Si tratáis de hacerlo mejor, no fatiguéis vuestro cuerpo y vuestra mente con los cuidados de esta vida. No malogréis vuestra experiencia religiosa por las preocupaciones, sino confiad en que el Señor trabajará por vosotros y hará lo que no podéis hacer por vosotros mismos. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Hay mucha preocupación innecesaria, mucha angustia mental por cosas inevitables. El Señor quisiera que sus hijos pusieran su confianza plenamente en Él. Nuestro Señor es un Dios justo y recto. Sus hijos deberían estarle agradecidos por su bondad y su justicia en las cosas grandes y pequeñas de la vida. Los que acarician el espíritu de preocupación y de queja se rehúsan a reconocer su amor y su mano guiadora. La ansiedad innecesaria es una cosa insensata y nos incapacita para ocupar una posición aceptable delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en el alma, no habrá deseo de quejarse y murmurar por no tener todo lo que queremos. Más bien, agradeceremos a Dios de todo corazón por las bendiciones que tenemos. Hay una bendición que pueden tener todos los que la buscan en la debida forma. Es el Espíritu Santo de Dios. Y es una bendición tal que trae otras bendiciones consigo. Si acudimos a Dios como niñitos, pidiéndoles su gracia, poder y salvación, no para nuestro ensalzamiento, sino para hacer una bendición para los que nos rodean. Nuestras peticiones no serán negadas. Estudiemos, pues, la palabra de Dios para saber cómo aferrarnos de sus promesas, reclamándolas como nuestras. Entonces seremos felices. El enemigo no podrá destruir nuestra paz. Cristo vino al mundo y dio su vida para que tuviésemos salvación eterna. Quiere rodearnos individualmente con la atmósfera del cielo para que demos al mundo un ejemplo que honre la religión de Cristo. Amén. Les invito para que me acompañen para orar. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Indefensos acudimos a ti. Concédenos tu gracia, poder y salvación para que seamos una bendición para los que nos rodean. Condúcenos de acuerdo a tu voluntad. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.